buenos días amigos amigas este es el juego world rally champions y 5 aunque me parece que ya está a la venta del world rally champions 6 pero he pensado que merecía la pena poner un una etapa de rally de un rally de coches de estos a una resolución de 3840 x 2160 60 hercios y por ello vamos a hacerlo un jugador etapa rápida no me hace mucha gracia la etapa vamos a intentar poner otra que me guste más y yo creo que está del rally de portugal basta creo que sí un momento del día amanecer que bonito los amaneceres lo vamos a dejar el amanecer el coche y equipo me quedo con el guía y no tengo ninguna no tengo ninguna obligación de cambiarlo y aparte que me da igual o sea que vamos a darle a empezar como veis está que está cargando con el r2 se acelera con el l2 se frena con el yoshi izquierda izquierda o derecha o delante o atrás o sea es el que lleva la dirección y ya sabéis el triángulo es para volver a un al último punto si te has quedado atajado y el cambio de cámara o demás creo que se hace con el yoshi derecho lo veremos ahora ahora me callo porque va a hablar el copilato 50 izquierda 2 más sobre derecha a fondo sobre izquierda 1 más 30 derecha 3 corta sobre izquierda 2 más sobre izquierda 2 más sobre derecha 5 sobre izquierda 2 más izquierda 3 corta en derecha 4 sobre izquierda 2 más sobre izquierda 3 más cruce y la derecha y derecha derecha 2 más en tierra 4 cerrada sobre derecha 4 corta freno en porquilla izquierda sobre derecha 3 para derecha 3 freno sobre izquierda 2 más cruce y la derecha sobre izquierda a fondo y y para derecha 2 menos en izquierda 2 menos y para izquierda 3 en izquierda 2 en derecha a fondo 80 derecha 3 menos y y y y sobre cuidado izquierda 1 para derecha 2 menos cerrada para izquierda 2 más en derecha 3 en izquierda 4 en derecha 2 en cruce y y y y y y y Para, salto, para, izquierda 2, corta, en derecha 2 menos Para, izquierda 2, corta, 50, izquierda 4, en derecha 2 En izquierda 3, para, horquilla izquierda Para, horquilla derecha Para, horquilla derecha Para, derecha 3, en izquierda 3 menos, dentro, derecha 4 En izquierda 3 menos, dentro, derecha a fondo, para, derecha 2, corta, 50 Para, cruce, giro de izquierda, sobre, horquilla derecha Sobre, izquierda 4 Sobre, derecha 2, en izquierda 2 menos Sobre, izquierda 2 Para, derecha 3, cerrada fuerte Para, izquierda 3 menos, en derecha 4 En izquierda 2, larga Sobre, derecha 2 menos, en izquierda 2, corta 30, izquierda 2, corta En derecha, en derecha a fondo, cerrada Y, meta Bueno, pues se acabó la etapa Y hemos quedado, decimoquintos Con un tiempo de 4 minutos 20 segundos, 973 milésimas Como podéis ver El juego está bastante bien Y merece la pena tenerlo Además que, ya que estáis, compraos el 6 y no el 5 Porque el 5 que es este Yo lo he puesto para que veáis Más o menos, como se vea una resolución mayor y demás Entonces, con este final de etapa Que he hecho tan desastroso Os dejo Hasta mañana Que, no sé que juego pondré De todos los que tengo Uy, todavía no he acabado con el Battlefront Me queda la estrella de la muerte A ver si puedo subir una pantalla online De la estrella de la muerte Que es la única manera de jugar que tiene No tiene para jugar en uno solo Contra la máquina Que es lo que más me gusta a mí Y no el modo online Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito Si tienes amigos que tienen La Playstation 4 O la Playstation Slim O la Playstation 4 Pro Que es la que tengo yo Pues, merece la pena jugar online Contra ellos, claro que sí Y comentar las cosas y demás Con esto Os dejo Y Hasta mañana Que es la siguiente